En mi viejo y chocán, cuantos sueños volví en mis noches de infancia. En mi viejo y chocán, cuantos sueños volví en mis noches de infancia. En mi viejo y chocán, cuantos sueños volví en mis noches de infancia. En mi viejo y chocán, cuantos sueños volví en mis noches de infancia. En mi viejo y chocán, cuantos sueños volví en mis noches de infancia. En mi viejo y chocán, cuantos sueños volví en mis noches de infancia. En mi viejo y chocán, cuantos sueños volví en mis noches de infancia. En mi viejo y chocán, cuantos sueños volví en mis noches. Adiós, adiós, adiós. 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 y en mi vida y en mi vida y en mi vida y en mi vida